TARCRAFTER 74 y en este día tenía pensado y a petición también de un suscriptor mostrarles una cosa que a lo mejor dejé pendiente y esos son los talleres del metro bueno, como ustedes sabrán durante el largo intervídeo que tuve construí bastantes cosas antes de eso completé los talleres del metro lo cual no se vio en video entonces siento que en parte estoy en deuda con ustedes para mostrarles como ha ido finalmente la red así que sin más dilación vamos para allá bueno, como pueden apreciar aquí tenemos el desvío hacia los túneles, hacia la red del metro propiamente tal aquí tenemos el galpón en donde se guardan los trenes y aquí están los desvíos no obstante, pienso que esto podría desplazarlo quizás unos cuantos bloques más abajo dado que podría quizás instalar algún centro de control o algo por el estilo en este lugar entonces, pasemos a ver de qué se trata todo esto bueno, ahí están los interiores se supondría que los trenes llegan o en este caso las barretas entrarían por aquí hasta hasta el interior de los talleres como ustedes pueden observar aquí estarían los topes y como verán es bastante largo o sea, tiene para guardar muchas vagonetas se supone que esto está proyectado obviamente para cuando ya la red crezca un poco más a medida que se vaya expandiendo la ciudad aunque claro, no tiene ninguna otra ciencia salvo el cofre que tengo aquí más allá de ser de tener las vías para guardar los trenes no obstante, sí podría quizás incluirle aquí con madera tal vez hacerle un algunos andamios quizás sí, podría ser le haré algunos andamios después y bueno ahora pasemos a ver cómo es el resto de la línea bueno, se supondría que las vagonetas saldrían de aquí tendrían un pequeño desvío por acá y bajarían hacia el túnel hay que ser cauteloso porque dado que no es muy o sea no tiene tanta luz es muy probable que spawnen mobs hostiles de hecho en una ocasión recuerdo que me explotó un creeper cerca pero por fortuna no pasó a mayores entonces las vagonetas seguirían su ruta por aquí hacia estos cambios de vía y este de acá entonces desde aquí una vez en la red podrían ir hacia la estación de Nehazka que es la de allá vamos a visitarlo un poco para para apreciarla mejor aquí también tengo otro cambio de vía por si acaso ahí está tiene un diseño distinto que recuerdo que en mi primer video del metro en Minecraft en mi hora ciudad un usuario me había dicho que en realidad debiese quizás tratar de probar nuevos estilos para que no sea todo tan monótono y tiene toda la razón así que esto ya lo puse en práctica con esta estación que le di un diseño más de forma triangular con detalles en este granito andesita si mal recuerdo creo que es andesita o no 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 debe ser entonces bueno ya ya me acordaré del nombre el tema es que le hice ese diseño lo mismo aquí en el centro también le puse una ventana de vidrio para que se aprecie mejor las vías que creo que ya lo había mostrado antes aquí otro cambio de vía que vendrían siendo las colas de maniobra esto me queda por completar pero no importa tengo rieles suficientes para eso desde la operación éxodo que hice un ferrocarril provisorio desde la primera colonia Munister bueno esos rieles me sobraron y los voy a empezar a usar para la expansión de las líneas aquí también podría poner algunos andamios de madera hablando de mobs bueno ahí está lo que les dije como ahora no ando con escudos entonces se vuelve un poco dificultoso el defenderse en cambio tengo el tótem de la inmortalidad bueno ahí están los andenes esta sería la zona de boleterías con ese diseño y ahí estarían las casetas donde se venderían los boletos en teoría bueno luego de eso seguimos recorriendo podemos seguir recorriendo el túnel obviamente con cuidado para que no une ningún mob o estar atento nuevamente aquí estaría el cambio y el desvío hacia los talleres túnel aquí continuaría en bajada hasta llegar a la estación de Munister o de la plaza de Munister que creo que ya la he mostrado bastante así que ya más o menos pueden hacerse una idea de lo que trata nuevamente otro cambio de vía y aquí estaría la estación de la plaza de Munister que como verán tienen un diseño más clásico más obvio sin tanto detalle con las vigas arriba y su respectiva cola de maniobra con cambio de vía que también le voy a poner sus como decirlo estos andamios o andenes de madera aquí habría una boletería central y el acceso y aquí estamos en el centro de Munister de nuevo mediodía gran palacio rojo el palacio de gobierno la iglesia y el gran mercado con la fuente de la plaza bueno volviendo aquí al metro saben después de obtener tanto material del nether se me ocurrió hacer algo una idea la idea es que las próximas estaciones del metro para ir un poco variando el diseño es quizás darle temática de de biomas o sea por ejemplo hacer una estación con temática del nether y en lugar de tener estas piedras usar la infiedra del nether o incluso puede usar ese basalto que obtuvo que no sé si recordarán que en el video anterior dije que tendría un fin ornamental bueno ahí ya tenemos un buen uso podremos usarlo para hacer los diseños de las estaciones del metro para que tenga esa temática como del nether y así sucesivamente ir variando las estaciones quizás alguna darle una temática como el bioma del hielo por ejemplo pintar las paredes de algún otro color incluso poder hacer figuras dentro de las paredes darle forma no sé de bóveda triángulo qué más una que tenga práctica de nejasca tal vez y así sucesivamente o sea la idea es ir variando incluso pensé en la posibilidad de crear una estación con un andén central y que las vías pasen por el costado pero eso será para proyectos posteriores se supone que a medida que se vaya expandiendo la ciudad aquí ya estaríamos debajo del gran mercado a esta altura es romper esto y continuar creando una curva quizás y así proyectar el metro también otro usuario me había propuesto la idea de hacer el metro como la línea A si mal no recuerdo del metro de la ciudad de México que estuve revisando algunas fotos y por lo visto el tipo de vía que tiene o sea o la forma en la que están las vías es de trinchera entonces bueno también estaba dentro de mis planes originales que dentro de las curvas un par de estaciones elevar el metro y que las vías pasaran como una trinchera al centro de las principales avenidas incluso tenía pensado hacer un viaducto entonces ahí voy a tomar la idea de este usuario para hacerla como la línea y en ese caso si mal no recuerdo ese es el tren suburbano si si mal no recuerdo entonces le voy a hacer esos diseños de trinchera y después voy a hacer un viaducto supondría que esta la línea 1 va a tener una proyección en forma de L va a partir en Neijarkag continúa por aquí por la plaza central y después tendría o sea continúa en dirección oeste y este este oeste luego de eso doblaría en dirección en dirección al sur si mal no recuerdo a ver no en dirección al norte si doblaría en dirección al norte y así continuaría quizás pondría una estación subterránea más y luego haría un par en estaciones en trinchera y luego el resto lo haría en viaducto que haría bastante y aquí estoy en la boletería y bueno mis queridos youtube videntes este es el video de hoy enseño los talleres aproveché de mostrarles de nuevo la breve red de metro que tenemos que está recién empezando pero y también les conté de mis proyectos futuros así que sin más que dilatar es todo por hoy soy darkcrafter74 el señor puro de todos los cubos me despido chaito y hasta la próxima